Hay locuras de un lobo adolescente Fue un sueño, de hecho fue más como una pesadilla Dime, ¿qué pasó? Unos cazadores nos atraparon a Peter y a mí después de dejar a Cora Una familia con un líder llamado Severo Entró a mi casa Bien, amigo, vas a hablarnos sobre la loba ¿Dónde está la loba? Escuchen, deberían matarme Porque nunca van a encontrar a Cora ¿Cora? ¿Quién es esa tal Cora? ¿Dónde están? ¡Enciéndelos! ¿Quién era? Hay muchos mitos Sobre cómo las personas se convierten en hombres lobos Suele ser la mordedura También el agua de lluvia Beber agua de lluvia de un charco de la huella de un hombre lobo Y hay uno más Puede convertirte en un rasguño Si las garras penetran lo suficiente Puede ser Derek, si todo esto fue un sueño, ¿por qué estás tan preocupado? Porque no recuerdo haber despertado Así que dime ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes cuando sigues soñando? Dedos En los sueños tienes dedos de más Es real Eres real Así es, Derek Y si verme te sorprendió Mira esto Es real Se real ¡Segro De mal